Vamos a hacer una tarta red velvet, los ingredientes son aceite, leche, azúcar, huevo aquí tenemos harina, polvo de hornear y cacao, ya está tamizado vainilla, el colorante, este colorante es un colorante en gel es súper concentrado, a mí me gusta mucho usar este hay un colorante también de sugar flair que se llama red extra es en pasta, también es muy bueno y si lo consiguen en polvo también es muy bueno y aparte tenemos vinagre y bicarbonato, que esto lo vamos a usar de último entonces batimos el aceite, los huevos y el azúcar a velocidad media en este momento le voy a echar el color rojo, voy a ver más o menos que me quede un rojo intenso, luego al final si la veo muy oscura por el tema del cacao que la pone un poco marrón le voy a agregar un poco más, pero me gusta agregarlo en este momento porque se diluye mejor y agarra un mejor tono antes de agregar la harina, ya una vez así lo que vamos a hacer es agregarle la vainilla y vamos a empezar a agregar los secos, siempre bajando la velocidad porque para que no se me bote y la harina nunca se debe batir a velocidad alta, agregamos la mezcla de los secos y la leche, empezamos con harina, terminamos con harina cualquier duda o pregunta pueden dejarla en la cajita de los comentarios o enviarme un correo también, vean como ella a ir agregando la harina con el cacao va cambiando de color también tienen que recordar el tema de la temperatura de los ingredientes que es súper importante para que la mezcla se integre bien, agregamos por último la leche y el resto de la harina con esta receta voy a hacer dos tartas de 15 centímetros de diámetro voy a limpiar mis paredes y me tengo que fijar en el tono de la tarta, si me gusta este color que a mí ya me gusta este tono lo dejo así, si la siento muy oscura le voy a agregar un poco más de colorante pero a mí ya me parece que así queda bien el tono, ella tiende a oscurecer un poco en el horneado pero tampoco quiero que me quede tan rojo tan intenso y que la gente coma tanto colorante entonces bueno, el último paso que a veces se nos puede olvidar es agregar el vinagre con el bicarbonato entonces lo agrego en este momento agrego primero el bicarbonato directamente sobre la mezcla y el vinagre esto me va a hacer una reacción química que me va a ayudar a que mi mezcla quede más esponjosa y la abasto, siempre a velocidad baja paramos limpiamos y llevamos a nuestros moldes estaría así, listo ya nuestra mezcla y así quedan nuestras dos tartas resuelve quedan así y esta así con una receta salen dos moldes de 15 centímetros de diámetro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver